12.43 minutos del mediodía, adelante. Momento de leer lo que la gente ha estado escribiendo desde las 12 del mediodía en el muro totalmente en vivo de YouTube, recordando que nos pueden encontrar como arrobaEVTVMiami. Así que vámonos directamente a ver qué es lo que la gente ha estado comentando hasta el momento, de la editorial, de las noticias que está rompiendo el celofán, qué ha dicho la gente. Vámonos con YouTube, feliz inicio de semana, buenas tardes. Como siempre los primeros comentarios siempre saludando desde distintas partes del mundo. Dice Dixon Olivares que no le den pantalla a esos narco criminales. Eso es referente a lo que se estaba hablando en la editorial. José Gregorio Jiménez dice, Rafael Ramírez, el zar del petróleo de los tiempos del cáncer, Vero Hugo Chávez Fría, hizo a la PDVSA una caja chica de su uso personal y Maduro lo eliminó cuando tenía ansias de poder presidencial. ¿Qué tiene que decir usted al respecto, ciudadano? Por acá dicen, bueno, Rafael, regresa al pueblo los miles de millones. Seguimos leyendo. Deberían... Es que lo pasas muy rápido, no lo puedo ver. Ok, ¿qué va? Buenas tardes, Eldi Montero desde Barquisimeto. Primaria sin CNE y actualización del patrón electoral y los venezolanos en el exterior, ¿cómo quedan? Bueno, precisamente estábamos hablando de eso. Incluso tuvimos al presidente, a Jesús María Casal, y no comentó nada al respecto hasta el momento de... Porque tiene que ser aprobado. Tiene que ser aprobado. Sin embargo, algunos candidatos, como ya lo hemos dicho, se han manifestado y han pedido que por favor se hagan estas elecciones también y sea válido el voto de los venezolanos en el exterior. El tema es también el registro y actualizarlo. Él no lo explicó muy bien, lo señaló con lujo de detalle. ¿Qué más tenemos? Julio Araujo dice, Trump es como un Chávez gringo. Buenas tardes, Ciudadano, dice Damely Suárez. El señor Ortega, ¿qué desparpajo traer a ese dictador a Venezuela? Por acá Luis Gómez dice, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, este 2024, anótenlo. O sea que tenemos trompito. Guillermo Oropesa, buenas tardes, ¿cuál será el mensaje que envía Maduro con la invitación a estos dictadores? ¿Será que Venezuela se va a aislar como Nicaragua e irse de frente con Irán y Rusia? Saludos desde Valencia, Venezuela. Con Irán y Rusia está de hace tiempo. De hace rato. De hace rato. Julio Araujo dice, Leopoldo, ¿es posible que le quiten la inhabilitación a Capriles, que espera Primero Justicia un acuerdo en las posibles negociaciones en México? Bueno, yo creo que es muy posible que pueda Capriles competir electoralmente. Porque luego el tiempo transcurrido ha sido ya lo suficiente. Se supone que se fue una sanción de carácter administrativo, etc. Sería muy negativo para el Consejo Nacional Electoral e inclusive para la validez de las elecciones si no se le quitan las sanciones a Capriles. ¿Qué más tenemos? Sigamos leyendo. Nos están viendo desde Líbano, Beirut. Por acá dice Ángel Adrianza, vamos Venezuela con María Corina Machado. Que no nos distraiga nada. Que las fantasías de algunos no sean causa de impresionarnos. Hay que tener firmeza de mi preferencia. Por María Corina no me saca nadie. Isa Palmar dice, tremendos personajes, santo Dios. Y dice, ella es la más creíble que Dios la proteja. Creo que es haciendo referencia a María Corina Machado. Por acá, Misa del Ramos dice, quien piense votar por Capriles es un sinvergüenza. Ese señor debe explicar qué hizo con 18 millones de dólares que le dio The Bridge. Por acá también siguen diciendo, hablando de Enrique Capriles, que no tiene nada que buscar en ningún tipo de elecciones en Venezuela, comenta Eduardo. Eduardo, Wilfredo Gómez, siguen algunos sin entender, señores Capriles. Está inhabilitado, es decir, no va para el baile. Es difícil entender eso. Ganas de complicar esta situación. Y usted a José Gregorio Jiménez Ramón no lo tiene, María. Está enamorado. Puras rosas, puras florecitas están echándome por acá. María Corina Machado no tiene pérdida. Por primarias, encuesta o chat, como esté, siempre gana. Las primarias son un trámite. Dice Medina 1377. Yulis Mar dice igualmente que María Corina está inhabilitada. ¿Cómo va a participar si ya no está en Venezuela? Comentan. Bueno, si tú ves los mensajes, está muy claro, muy marcado ya electoralmente hablando, ¿no? No se dejen engañar. Capriles está fuera por inhabilitado y pertenece al G3, agrupación que le ha hecho muchísimo daño al país. ¿Dónde está el dinero que se robó Julio Borges? Aquí la gente comenta de todo. Votar por corruptos es no amar a Venezuela. Necesitamos gente honesta y comprometida con levantar al país. Misael. Jesús dice, cuando estuvieron reunidos los satrapas en Miraflores, era el momento preciso en el que el Comando Sur debía entrar a Venezuela y llevárselos a todos los que estaban y los que no estaban. El ciudadano se ríe. Pero bueno. Reír, ¿no? Porque eso no es así tan fácil. Por otra parte, Misael, aquí se forma una pelea. Dice María Corina, está habilitada y está en Venezuela. Esto es comentando y respondiendo a la que le ha hecho un video. Bueno, entre uno y ellos ya, ambiente electoral y tal. ¿A quién tiene su preferencia? Quien salga electo en la primaria, a ese hay que darle el voto. ¿A quién está? ¿Quién tenemos? La idea es salir de este gobierno, Julio Araujo. Ok. Por acá, que nadie la quiere, refiriéndose a María Corina. Wilfredo Gómez dice, difícil tarea esa, no votar por chavistas, no votar por corruptos. Dios. Seguimos leyendo, ¿no? La gente se ha desatado desde las 12 del mediodía, hablando que si sí, que si no, que si apoyan a María Corina, que si no la apoyan. Pero fíjate que gira siempre sobre dos nombres, ¿no? María Corina y Capriles. Sí, estos son los nombres que más se han repetido el día de hoy. Me hubiese gustado aquí, escuchar después del video, están diciendo, hablando del ladronazo, refiriéndose a Rafael Ramírez por el video que pusimos en la editorial, ese le hubiese dado una revolcada. Seguimos leyendo, ¿alguien sabe qué pasa? Con Twitter, dicen que no estamos saliendo. Ya vamos a chequear a ver si hay algún problema con Twitter, que a la gente se le está dificultando ver el programa en vivo. Dicen, Citizen, cuando se dirija a Cuba, no lo haga como el presidente de Cuba, hágalo como el dictador. Hacemos una breve pausa y seguimos. Recargas y hacer llamadas a Venezuela, Colombia, España, México y muchos países más. Además, puedes obtener una tarjeta de débito sin seguro social compatible con CEL. Así es, puedes obtener una tarjeta de débito, Visa, incluso sin seguro social, compatible con CEL, con la cual puedes agregar dinero en Walgreens, Family Dollar y 7-Eleven. Descubre los beneficios de nuestra tarjeta de débito, Visa, descuentos, no cargos por sobregiros y más de 55.000 cajeros automáticos. Recuerda que Mayority, la banca móvil para latinos, es la aplicación que te permite ahorrar, llamar y enviar dinero a tus seres queridos en el exterior. Tómale una foto al código que aparece en la pantalla, descarga la aplicación o visita a un asesor en Liberty Express de Orlando, Tampa, Weston, Hollywood, Doral y Kendall. Ahorra, habla y envía con Mayority, la banca móvil para latinos.